Jueves, casi se acaba la semana, pero la información de verdad señores está candente en redes sociales y por supuesto aquí les traemos lo que tienen que saber hoy en Regeneración. Yo soy Enrique Lagurreta, así que vámonos. Ah, qué buena medicina. Y uno de los implicados en estafar a gente en los cajeros automáticos en la Riviera Maya por fin cayó y esto es lo que tienes que saber. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron al líder de la mafia rumana, Florán Tudor, alias El Tiburón. Tudor es señalado de encabezar un grupo que ponía software especializados en cajeros automáticos para clonar tarjetas, con lo cual robaron millones de pesos a turistas que viajaban a la Riviera Maya y que utilizaban los cajeros. Apenas el pasado 4 de febrero en coordinación con el Bureau Federal de Investigaciones de FBI por sus siglas en inglés, así como la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, bloquearon las cuentas del famoso tiburón. Y el gobernador de Tamaulipas volvió a aparecer a la vida pública y lo hizo con la secretaria de Gobernación. Y esta fue la razón por lo que lo hizo. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, asistió a una videoconferencia con las gobernadoras y gobernadores de los 32 estados del país, la cual fue convocada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El también ex senador informó en su cuenta de Twitter que se abordaron temas relacionados con la gubernabilidad democrática en víspera de las elecciones del 6 de junio. Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Al respecto, Sánchez Cordero detalló que convocó a los ejecutivos estatales para pedirles que mantengan una comunicación estrecha, así como para hablar sobre las acciones de coordinación que realizarán entre los tres niveles de gobierno durante y después de la jornada electoral. Y desafortunadamente hay medios que inclusive internacionales creen que son los poseedores de la verdad absoluta. Estamos hablando de The Economist con su portada, donde dicen que el presidente López Obrador es un mesías fallido, quien realmente ni siquiera es eso, quien hizo un burla de ese término y quien es originalmente el dueño del mesías es Enrique Krause. Yo que creo que Enrique Krause pues demandaba la revista porque mi tocayo te están robando tus argumentos que toda la vida se ha usado contra el presidente López Obrador y lo que pareciera una simple propuesta informativa, pues realmente lo que hay detrás de esta publicación es una injerencia a la política de nuestro país y sobre todo querer incentivar el voto negativo en contra de López Obrador y sobre todo del movimiento de la 4 transformación. Así que ahí lo dejamos para su análisis, señores The Economist se está metiendo en las elecciones de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue tachado como el falso mesías de México en la portada de la revista británica The Economist. En la edición semanal sobre América Latina, el medio indicó que los votantes deberían frenar al jefe del ejecutivo a punto de poder. Además compararon al primer mandatario con otros líderes populistas autoritarios según ellos, como Víctor Orbán de Hungría, Narendra Modi de India y Jair Bolsonaro de Brasil. Sin embargo, la revista mencionó que López Obrador no llama la atención porque no se burla de los homosexuales, no golpea a musulmanes y tampoco incita a sus seguidores a incendiar el Amazonas. The Economist resaltó que el primer mandatario mexicano habla en nombre de los pobres y no es corrupto, pero sí un peligro para la democracia mexicana. Este artículo parecería todo lo contrario a un tema informativo, ya que está metiéndose en temas electorales que solo le competen al país y subrayan que se divide a la población de la República Mexicana en dos. Por una parte está el pueblo que lo apoya y por la otra la élite a la que culpa de todos los problemas del país. En este sentido, sugirió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como si no fuera suficiente la buena relación que tienen, de ser cuidadoso y estar al pendiente del autoritarismo de su patio trasero, un tono bastante racista por parte de la revista, y consideró que deberían enviar advertencias discretas, igual que manda vacunas contra el COVID-19. ¿Acaso la revista no se está dando cuenta que se está metiendo en temas que solo le competen a México? Vaya forma de querer y meterse en un país independiente. Continuando con información, pues ahora resulta que hay una candidata que está marcando a las 3 y media de la mañana, o al menos eso es lo que han informado, sin embargo, se trata de una guerra sucia. Esto es lo que tienes que saber. El pan tortura a votantes con llamadas de madrugada. ¿Qué digo? Que desconectes el teléfono. La candidata de Morena, la alcaldía Benito Juárez, Paula Soto, denunció la campaña del Partido Acción Nacional que realiza llamadas a vecinos de la demarcación, las cuales supuestamente eran hechas por ella misma. Me reportaron desde la una de la mañana que vecinos y vecinas de la Benito Juárez recibieron una llamada supuestamente hecha por mí. Nadie en sus cinco sentidos llamaría en la madrugada a ninguna persona pensando obtener un buen resultado. Ya conocer la candidata en entrevista con los medios de información. Asimismo, Paula Soto señaló que se trata de una guerra sucia desesperada por parte de Santiago Tahuada, el candidato del pan a la alcaldía, quien busca desprestigiarla por el avance que ha tenido en las más recientes encuestas. Y por si esto no fuera poco, pues una de los periódicos favoritos por la oposición para atacar al presidente López Obrador, El Universal publicó una encuesta en la que dice que Morena arrasaría en las elecciones para el Congreso Federal, pero que aún así no le va a alcanzar. O si arrasa o no le alcanza. Esto es lo que dije. Una encuesta de El Universal revela que el partido Morena y sus aliados ganarían las elecciones a la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio, revalidando así la mayoría absoluta, aunque según esta medición están lejos de la mayoría calificada necesaria para realizar reformas estructurales. En estos comicios se elegirán a 500 miembros de la Cámara de Diputados, así como 15 de los 32 gobernadoras estatales y autoridades municipales. La encuesta realizada por el periódico El Universal y la Casa Encuestadora Buendía y Márquez se llevó a cabo entre el 19 y el 25 de mayo y entrevistaron a más de 1.500 personas. ¿Tú qué opinas? ¿Morena obtendrá la mayoría en el Congreso Federal? Cuéntanos en los comentarios. Y pues tenemos que entrar a la parte de las campañas. Amigos, amigas de Regeneración MX, mi querido productor Bolo, pásate los videos de este día para que la gente se ría, pero de vergüenza de estos señores candidatos. Me fascina este perro. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Ese es el de Nicolásio! ¡Ese es el de Nicolásio! ¡Ánimo! ¡Ese es el de Nicolásio! ¡Ese es el de Nicolásio! ¡Ese es el de Nicolásio! ¿Pimpón? ¿Ah, pimpón? Sí, pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Hasta aquí la información. Les compartimos las redes sociales. Van a aparecer por aquí. Aquí les pueden observar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Se los suplicamos, por favor, para ser más grandes los medios independientes y así bloquear estos intentos de censura por parte de Facebook. Recuerden, Facebook sigue con sus bloqueos hacia Regeneración MX. Así que les encargamos compartir mucho nuestras notas, contenidos, videos, todo lo que compartimos para todos ustedes. Yo soy Enrique Legorruta. Nos vemos en la próxima. ¡Ah, qué buena medicina!